¿Qué onda, bros? El día de hoy estamos en otro paseo por los tianguis, venimos a hacer exploración en el tianguis de las torres. Sé que, la neta, pues ya hemos sacado muchísimos videos de este tianguis y últimamente han sido muchos lampareando, así que el día de hoy venimos a plena luz del día. Más o menos para que se den una idea, porque mucha gente pregunta, ¿es forzoso venir en madrugada? Y la neta es que no. Así que el día de hoy vamos a dar un paseo por el tianguis de las torres. Y pues como siempre, aquí estoy con mi compa el Mavis, ya lo saben, aquí estamos, venimos a ver qué cacerías pueden salir el día de hoy. Y si te interesa este video, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. Muchos me preguntan cómo es que nos estamos expandiendo a tianguis más lejanos. Y déjenme decirles que mayormente es gracias a una aplicación bien chingona, la cual sirve para generar ingresos. Les presento a Binomo. Binomo es una aplicación segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Lo más chido de la plataforma es que nos ofrece un soporte 24-7, algo muy importante en estos tiempos, ¿no lo creen? Y no te preocupes, no necesitas un equipo de gama alta o cosas así. Desde cualquier dispositivo con Android o iOS e incluso hasta PC, da completamente igual. Ahora te daré una introducción rápida para invertir dentro de la aplicación. En la app tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango de tiempo que queremos predecir. Solo lo seleccionamos y ya está. Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir. En este caso yo elegí la cantidad de 2.000 pesos mexicanos. La decisión más importante que debemos de tomar es decidir si la gráfica va a subir o va a bajar. Para decidir esto tenemos que echarle un vistazo en general a la gráfica. En este caso después de checar yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar el determinado tiempo que elegimos. Y como ven aquí está el monto que obtuve gracias a mi inversión. Una total chulada. Obviamente puedes obtener mejores resultados si estudias dentro de la aplicación. Por eso ahí te va lo más chingón de Binomo. Y es que si no le agarras la onda puedes practicar dentro de la aplicación. Con tu cuenta de demostración. Por eso en la descripción te deje un link para que te registres que te dará 1.000 dólares ficticios. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y algo muy importante recuerden que la aplicación es para mayores de 18 años. Porque hacer trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo. Ya que a veces hacen sorteos y te pueden dar información que te puede ser de mucha utilidad. Sin más que decir los dejo con el video. Y bueno bros vamos aquí recientemente llegando al tianguis de las torres. Y algo que si por excelencia lo que es del Cesar es del Cesar. Es un super tianguis. Y aunque no sea un buen día aunque ya sea tarde. Siempre vas a encontrar más que posiblemente que en otros tianguis. Tal cual. Luego luego entrando al tianguis encontramos cosas de videojuegos. Nosotros ahorita estamos más en búsqueda de juegos de Play 2, Play 1. Quizás cartuchos de NES. De Nintendo 64. Vamos más por ese rollo. Pero el puesto está bastante bien. Preguntamos por ahí unos precios. Estaban muy aceptables. Pero vendían juegos de Play 4, Xbox One. Cosas más actuales. Que la verdad no buscamos eso por ahora. Será cuestión de seguir buscando. ¿Y cuándo tienes la clásica de cristal? 1100. ¿Y el Donkey Kong? 550. ¿Ares el Donkey Kong? ¿Ah? ¿Qué onda? Sí, soy yo. Sí, ya te escuché tu voz. ¿A poco? Ah, perro. ¿Desde qué hora viniste? Desde la 5. Al que madruga, el chachareador le ayuda. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Tú ves lo chido, no? Sí, ando sobre ese tío. No, anchos. Yo estoy ahí en Tepito. Me pasaste en la calle de Florida. En la mera entrada. ¿Te pones ahí en Tepito? Ahí tengo un local. Ah, no manches. Sí. Y bueno, bros, aquí nos encontramos a un seguidor. La neta, si estás viendo este video, te mando un saludote. Nos hizo una invitación allá, por supuesto, y pues le vamos a tomar la palabra. Un día de estos lo vamos a visitar. La neta, brothers, no sean nada penosos. Siempre que ustedes me mandan un saludo, que me reconocen en el tianguis más en el día. La neta, muchas gracias. A todos ustedes que se toman el tiempo de saludar, de ahí echar el cotor un rato. La neta, está chingón. Sin más que decir, los dejo con el video. ¿Eso cuánto? 100. 100. ¡Puta, qué ofertón! Una gorra. Te cayó tu gorra, güey. Pero, yo ni traigo gorra. ¿Eso en cuento? 120. Bien, saben ustedes, que a mí no me gusta meterle mano a los celulares. Y más que nada, ¿por qué no le agarro mucho a la onda y en sí no le sé? Pero, tengo un colegazo que se llama Sig6L, supongo que muchos lo conocerán. Que la neta, ahí ha estado entre pláticas a hacer una colaboración. Pero, díganme ustedes, ¿les gustaría que hiciéramos algo juntos? Estaría mamá, ¿no? Hacer una colaboración buscando celulares. Comentenlo aquí abajito en los comentarios si les gustaría. Y, pues, aquí ya estamos viendo un poco de los celulares, ¿no? Más o menos los precios. Y, bueno, bros, pues, aquí estamos en el tianguis de las torres. Y, miren, aquí nos encontramos aquí, a Eder, del canal de Dándole Vida a Tu Basura. Y, pues, se va a incorporar a esta chachareada, ¿no? Ya habíamos empezado. Y, pues, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver la cacería y todo eso. Son actualmente las 10.38 de la mañana. Y vamos a ver qué sale. Así que, pues, miren, ahí está él. Estamos también con el Mavis. Canal es en la descripción. Y empezamos. ¿Ese en cuánto? Que chingue. ¿Sí me lo das? Aquí encontramos un disco duro de 2 terabytes Y por 100 pesos la verdad no lo podíamos dejar ir Estos discos duros en cualquier lugar están muchísimo más caros Obviamente tenemos un cierto riesgo Pero creo que por 100 pesos vale la pena correrlo Así que sí, decidimos llevárnoslo Aquí nos encontramos una Nintendo DS edición Legend of Zelda Que la neta estaba en condiciones algo aceptables Obviamente con sus respectivas pantallas estrelladas Y querían 250 pesos por ellas Sé que a lo mejor parezca mucho Pero si lo piensan bien es un buen precio Ya que la edición es algo cara Y por el simple hecho de que la carcasa estaba completa Ya con eso puedo decir que es un buen precio Pero en este caso nos amenzamos y no nos la llevamos ¿Qué dices tú? ¿Te lo hubieras llevado? Este es el puesto de los cartechos Mira Mira Este es mi candidato perfecto Este es el puesto de los cartechos ¿Ah? Pero es que está raro No, pero es de Sega Es igual es de Sega, ¿no? Si ves juegos importados Me los pasas ¿No más este? Pues sí, no encontré otro, güey ¿Esto en cuánto? ¿Esto en cuánto? ¿En cuánto? Ahorita mismo pruébelas, conózcalas Estas son las tabletas de Volvo Que ya mucha gente conoce, recomienda Porque ha sentido el alivio que tanto ha buscado Sí, gracias Gracias Para este cartucho tengo una idea Que he estado recolectando desde hace algunos meses Y es que los cartuchos que encuentre sin carátula Y con una carcasa algo destrozada Los voy a estar comprando Porque muchas veces estos cartuchos Que no tienen portada y están algo cacas Por dentro tienen un juego que puede estar buenísimo ¿Qué les parece? Algo así como de juegos sorpresa Algo así como la serie de discos duros Pero con cartuchos ¿Qué dicen? ¿Les llama la atención? La neta yo quiero traer esta serie Pero tengo que tener suficientes cartuchos No, la que necesitamos es esa ¿Esa es en cuánto? ¿No tienes así micrófono suelto? No No, no No, no No, no No, no No, no Pero es Igual vienen con este para probarlo y ahorita nos vemos una vuelta 800 los dos de eso tenemos cargador que le das 120 Exactamente. Yo recuerdo que esta. Mira esta chida, 220. Un chile. Mira que si tenemos este. Todo esta cerrado. Es lo que vale. Aparte esta pesada. Si, no se lo que dice. Oiga. Si la completamos. 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 Siempre y siempre. Nos han estado pidiendo. Que saquemos video de laptop. Ya que tenemos uno de PC. Pero de laptops no hemos sacado ninguno. En este caso encontramos una laptop. Que tal cual. Si tenemos su cargador. Tenemos todo. Entonces decidimos llevarnos esta laptop ThinkPad. Que posiblemente vaya a jalar. Sinceramente no lo se. Pero es de las laptops que mas se ven completas. Como les decía. Muchas veces simplemente son para refacciones y todo eso. Ya no tienen memoria RAM. Ya no tienen disco duro. Pero esta laptop se veía completamente entera. Así que posiblemente. Podremos sacar algún video de ella. Yo creo que va a estar bastante interesante. Ahora a favor. Acá. Mmm. Ahí tiene los botones. Tiene su pila. ¿Cómo se le quita este? No me acuerdo. Si no se le levanta todo. Pero desde acá abajo. Otra vez más. Si se le levanta. Si ya me acuerdo. Si se le levanta. Si ya me acuerdo. Ahí está en cuenta. Un tostón. Un tostón. Chiantito. ¿Cómo ves? Pues está bien güey. Pero bueno. Este no me acuerdo. Según este es el del infrarrojo. Según yo. Ahí lleva como una tapita negra. Vamos a buscar otra güey. No puede caminar. Los mañizcos le duelen. Y gracias. Lleve todo. Ah. Por 50. Está chido. Para que pueda mejor. Para que tenga mejor en la dificultad. Aquí está. Bueno gracias. Gracias. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron este celular en su infancia? Y si no fueron ustedes. Su hermano. O sus papás. En este caso. Yo de pequeño llegué a tener este celular. Porque me lo regaló mi papá. Y da cierta nostalgia verlo ¿no? Y querían inicialmente 80 pesos. Ya regateando. Y todo eso. Nos lo llevamos en un precio de 50. Imagínense cuánto llegaron a pagar aquellas personas en su tiempo. Y ahora que está en un precio de 50 en los tianguis. Es una locura. Mira hay un GT4 güey. Ajá. Harry Potter. Mira. Este justamente. Esto es que compramos el este sin caja güey. Si güey. No trae juego. Ahí es la caja. Así que tiene. Si gracias. ¿Recuerdan que hace algunos videos atrás. Compramos en las tiendas ex la caja del PES 2009. Tal cual. Sin caja. Pues pasó que el día de hoy en el tianguis encontramos la caja. Porque ya no nos la entregaron. Y como ya tenemos caja manual. Y el disco. Pues ya tenemos el juego completo. quién diría que en el tianguis encontramos la caja nada más en un precio de un dólar 20 pesos mexicanos y bueno bros la cacería del día de hoy el tianguis de las torres estuvo bastante bien digan mis opiniones en la caja de comentarios si tuvimos un invitadaso el buen edder de dándole vida a tu basura recuerden suscribirse a su canal que estará aquí abajito en la descripción y también en el título la cacería estuvo bastante buena para hacer una obra ya bastante tarde no recuerden que este tianguis se pone desde las 4 de la mañana en adelante si les gustan este tipo de vídeos suscribanse activen la campanita y nos vemos hasta la próxima adiós y lo llenaron de esclavos